Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Hoy para celebrar que es el onceavo aniversario de este canal de Macapeta, vamos digamos a hacer un vídeo con trece plantas contra una afección que está muy de moda, una afección que es el hongo de las peluquerías, el llamado hongo de las peluquerías, la tiña. Y para empezar vamos a ver, bueno, pues esta que es la lavanda, la lavanda, que es una planta muy usada y muy conocida, digamos, por muchísimas personas, por motivos, digamos, evidentes, por decirlo. Normalmente tenéis aquí el tomillo, al igual que, por ejemplo, también la melisa, plantas que nos van a ayudar contra esta afección. Daros cuenta que, por ejemplo, las medicinas que hay contra este tipo de afecciones, digamos que tienen principios antifúngicos, al ser hongos, tienen principios antifúngicos. Daros cuenta que contra cualquier enfermedad de cualquier tipo de hongos es una micosis. Entonces, digamos, los principios que tengan, las plantas que tengan principios antimicóticos, digamos, antifúngicos, también antisépticos, antibacterianos, incluso antivirales y antiinflamatorios, todo este tipo de plantas que tengan este tipo de principios, en principio, salvo que haya alguna contraindicación de una u otra planta, son buenas para, digamos, este tipo de afecciones. Y todas estas se pueden usar de distintas formas, por ejemplo, en decoaciones, como estas plantas que estamos viendo, haciendo aceite, tanto con estas plantas como, por ejemplo, con las hojas del pino, con las hojas de la higuera, las hojas del nogal, y sobre todo, las hojas del árbol del té, que nada tiene que ver con el árbol de donde se saca el té de las infusiones. Es otro árbol, digamos, distinto. Y este árbol va muy bien también para este tipo de afecciones. Todas estas plantas que estamos viendo y las que vamos a ver en el vídeo, tanto en decoción como en aceite, aquí os dejo arriba el enlace por si queréis hacer aceite con cualquier planta, para cualquier afección. Ya os digo, estas decocciones y estos aceites os las podéis aplicar unas gotitas en las heridas, que os provoca esta tiña, o también os las podéis aplicar con presas empapadas, digamos, en estos caldos, por decirlo de alguna manera. Otra forma de aplicaros, digamos, estas plantas en fresco, por ejemplo, es, aquí tenéis las romanzas, por ahí en el canal, también hay un vídeo, aquí os dejaré también el enlace, donde os enseño a hacer una cataplasma con, digamos, plantas medicinales, en la que uso, precisamente, la romanza en ese vídeo. Y con todas estas plantas, ya digo, en verde, también podéis utilizar, eso, hacer una cataplasma y ponérosla, eso como un emplasto, también en las heridas y también es, digamos, muy funcional, por decirlo de alguna manera. O sea, esto es, al igual que, por ejemplo, el ajo y la cebolla, dos elementos que son muy buenos para todo este tipo de temas, son, eso, antifúngicos, son fungicidas, y nos van a ayudar, digamos, para estos temas también mucho. Y pasa lo mismo, hacer como una especie de masa, como si fuera para hacer una planta. También con el yantén, tanto con el menor como con el mayor, podéis hacer también, digamos, una cataplasma. O, por ejemplo, como este aloe vera o el nopal, que con su pulpa, también, aplicándola tal cual, o también con compresas en las heridas, pues también nos van a ayudar, digamos, para esta afección. Ya digo que son un montón de plantas basadas, digamos, en principios antimicóticos, que luchan contra los hongos antifúngicos, antisépticos, antibacterianos, antivirales, o sea, incluso antiinflamatorios. O sea, todos estos principios van bien para esta afección, y seguro que, aunque si es ya muy grave, es mejor ir a un especialista, pues si empezáis a cogerlo con tiempo, seguro que os va a ayudar todo este tipo de plantas, ya os digo. Pero ya digo que, sobre todo si la cosa se complica, pues lo ideal es contactar con un especialista. Y bueno, pues recordaros que, bueno, ahí tenéis Macapeta Música, que, como os digo, últimamente empezaremos a subir próximamente, ese próximamente no sabemos cuándo sea, las primeras maquetas de las primeras canciones, y ahí tenéis mientras, pues bueno, el ensayo aquí en la cueva de un puñado de canciones de las primeras, bueno, hay 30 o más de las primeras que hemos ensayado aquí en la cueva, para que vayáis conociendo las letras, y un poquito de ritmo y demás. Ya os digo que próximamente vamos a empezar a subir las primeras maquetas. Y bueno, pues como siempre os digo, ya hemos echado un ratillo, hemos visto aquí un montón de plantas, que además de, para esta afección nos van a ayudar de todas las formas en las que os he mostrado para otras muchas afecciones, y eso, pues que ya hemos echado un ratillo, que somos uno, y que soy otro tú.